Música Música Y en el barrio La Alachipa se ha formado una corredera Y en el barrio La Alachipa se ha formado una corredera Ella fue los dos bomberos con su campana en su cirugía Y allá afuera un perro con su capa de sucibeca Ay mamá, ¿qué le pasó? Ay mamá, ¿qué le pasó? Cuando de cuna me torió candela Se quedó dormida y no me apagó la vela ¡A ver, produce! Y el cuento de cuna me torió candela Se quedó dormida y no me apagó la vela Y el cuento de cuna me torió candela Se quedó dormida y no me apagó la vela Y el cuento de cuna me torió candela Se quedó dormida y no me apagó la vela Se quedó dormida y no me apagó la vela Como el sábado me torió dormida y no me apagó la vela Hay que vivir la vela Y hay que saberlo vivir Y el cuento de cuna me torió candela Se quedó dormida y no me apagó la vela Y el cuento de cuna me torió candela Y el cuento de cuna me apagó la vela Vamos bailando, vamos, vamos Vamos bailando, vamos, vamos Mano para arriba Mano para arriba Y el cuento de cuna me torió candela Se quedó dormida y no me apagó la vela Se quedó dormida y no me apagó la vela Se quedó dormida y no me apagó la vela Se quedó dormida y no me apagó la vela Mamá, mamá Se quedó dormida y no me apagó la vela Tiro pa' abajo ahí Ahí, mamá Dónde está la gente buena Aplausos Mano para arriba Felicidades, mozo Con film Ataña, mamá Por eso va a fumar un coraje espectacular de los tuyos Oye, ¿quieren morir de buenos son? Mano para arriba ¿Quién te está creyendo? Marieta 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 Ay, 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 ay Y a mí me gusta que baile Marieta Como no me gusta que baile esa pierna ¿Quién te está creyendo? Marieta 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 Y a mí me gusta que baile 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 Y se está creyendo maleta Y se está creyendo maleta Que la Z, no maleta, no la Z No maleta, no la Z Con la teta Con la teta Con la teta Y el toro de nula Se encoló candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Oye querida, vaya a los muertos Quiere apagar la candela Pero se quedó dormida Y el toro de nula Se encoló candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Y el toro de nula Se quedó dormida y no No, no, ese no es el coro, el coro es ¿Qué te da? ¿Qué te está creyendo, Marieta? ¿Cómo te da? ¿Qué te está creyendo? ¿Qué te da? ¿Qué te está creyendo, Marieta? Yo me cojo en mi casa Me voy en una bicicleta ¿Qué te da? ¿Qué te está creyendo, Marieta? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te está creyendo, Marieta?